Holly. Good evening. Hi teacher. Hi people. Good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Good evening. Madá más. Dejen un momentito. Les mando el link a los compañeros que lo están pidiendo por ahí. Acá está. Ahora sí, estamos listos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, gracias. Ya de nuevo aquí en las clases. Excelente. ¿Disfrutamos las vacaciones o no? Pues sí, un poco encerrados como siempre. Pero la buena noticia es que ya las vacunas ya están. Eso sí. Y sí, gracias a Dios ya hay bastante gente vacunada y esperamos que pronto nos llegue a nosotros también. Ojalá. A mí ya me dijeron que más o menos hay por el viernes. Ya me toca. Sí, sí, sí. Nosotros todavía estamos, somos desesperados, pero todavía no. Sí, incorporado. Excelente. Hola, Manuel. Bienvenido. All right, everybody. Thank you so much. Gracias por acompañarme. Voy a empezar a tomar la lista. Lo voy a saludar ahí. Lo voy a empezar a saludar individualmente. ¿Ok? Katia Sánchez, bienvenida. For the evening and teacher. Hello. Olga, bienvenida también. Silvia, bienvenida. Manuel Sánchez. Hello. Hello. Sandra Melisa, bienvenida. Jorge Alberto, también bienvenido. Welcome to the class. Hello, teacher. Good night, teacher. Good night. Ciro Mira. Hello. Present, teacher. Thank you, thank you. María Angelina, también bienvenida. Fátima Guadalupe. Hello, teacher. Hello. Good evening. Hello. Brenda Benítez, también bienvenida. Katiana María, bienvenida. Thank you. Hi, teacher. Good evening. Hello. Claudia Roxana, good evening. Rosa María. Good evening, teacher. Good evening. Jenny Yvette, bienvenida. Present. Thank you. Let's see. Eric Roberto, bienvenido. Karen Lissette, también bienvenida. Ingrid Carolina, por ahí la veo. Hello, teacher. Vincent, teacher. Eric Javier, hello. Eunice, Eunice Martínez, bienvenida. Present. Silvia Esperanza, bienvenida. Yo le voy a saludar. Vamos a ver. Paola María. Welcome, miss. Hello, good evening. Hello, hello. Hello, Erasmo. Bienvenido. Buenas noches, profesor. Good evening. Yandal Goches, bienvenida también. Hola. Hello. Mónica María. Welcome to the class. Welcome. All right. Creo que ahora sí ya lo saludé a todos, ¿verdad? A mí no me nombró, teacher. Fátima Guadalupe. Quiero ver. Sí, lo había mencionado. Pero ya la chequeé. No. Thank you. No problem. ¿Quién dijo yo acabo de entrar? Edgar. Ah, okay. Excelente, Edgar. Gracias. Thank you. Y bienvenido. Vamos a ver. Aquí me falta alguien. Ah, no. Ya lo había marcado. Y... Sí, ya estamos ahí. Okay. Ah, Ana María. Hello, Ana María. Welcome. Bienvenida. Hello, good night. Hello. Good night. Good evening. Okay, everybody. Gracias a todos por estar acá nuevamente. Gracias por hacer el esfuerzo y estar acá. Okay. Se aprecia bastante. Espero que hayan tenido bonitas vacaciones. Okay. Que hayan disfrutado de alguna manera. Que hayan descansado. Que hayan pasado en familia. Y pues ya estamos acá listos nuevamente para seguir aprendiendo inglés juntos. Okay. Si de repente alguien entra y no le tome asistencia, no se preocupe. Siempre vuelvo a tomar asistencia al final de los que me hacen falta. Okay. Así que don't worry. Gracias nuevamente por estar acá y bienvenidos y bienvenidas. Okay. Vamos a hacer un pequeño repaso solo para refrescar un poco la memoria. Ya que tenemos que ejercitar un poco nuestra mente para irnos acostumbrando al a todo este vocabulario. Okay. Y las reglas que tenemos por acá del idioma inglés. Okay. Alright. Antes de la vacación hablamos un poco sobre algunas actividades que nosotros podemos realizar todo el día. ¿Verdad? Vimos actividades que podemos hacer in the morning, in the afternoon, at night. ¿Verdad? Así que le voy a pedir por acá a unos cuantos que me ayuden a mencionar algunas de esas actividades. Usted puede decirlo en una oración utilizando I. Por ejemplo, I take a shower o simplemente me dice la actividad. Okay. Take a shower. Okay. No hay ningún problema. Nuevamente le recuerdo, ¿Verdad? Que voy a apagar sus micrófonos para no estar escuchando ahí cualquier sonidito o cualquier ruido que tengan ahí en su casa. Así que para practicar, pues ahí enciende su micrófono y lo vuelvo a apagar. ¿Verdad? No es que no los quiera escuchar, sino que muchas veces el sonido se escucha sobre mi voz. Entonces, para evitar eso, apagué todos los micrófonos ahorita. Okay. Pero cuando lo mencione o quiera participar, pues active su micrófono y este con gusto. ¿Verdad? O levanta la mano que también tenemos la opción. Así que empiezo con. Vamos a ver. Katia Lorena. Tell me three activities in the morning. Dígame tres actividades que podemos hacer in the morning. Ajá. I have breakfast. I have breakfast. Ajá. I get up. I get up. I get dresses. And I get dressed. Okay. Excelente. Okay. Ahí teníamos tres actividades muy fáciles, ¿Verdad? De cuestiones que nosotros podemos hacer en la mañana. Y por acá les muestro otro, otra lista más extensa. Okay. De algunas actividades que podemos hacer en la mañana. Hay algunas de esas, pues, que también las podemos repetir en otros tiempos. ¿Verdad? Por ejemplo, después de almorzar, muchas personas se cepillan los dientes. Así que también brush my teeth. También la podemos utilizar en ese otro horario. ¿Verdad? Acá hay muchas que son intercambiables. Sin embargo, have breakfast, por ejemplo, casi siempre solo lo tenemos en la mañana. ¿Ok? No podemos tener have breakfast en la noche, por ejemplo. ¿Ok? Sino que todo se acomoda, depende del tiempo. Así que la mayoría son intercambiables, pero hay unas que sí no se pueden mover. ¿Ok? Luego la que teníamos era in the afternoon. Vamos a ver. In the afternoon. Le voy a pedir a... Vamos a ver. Jorge Alberto. Tell me three activities that we do in the afternoon. Okay, I have lunch. You have lunch. I take a break at 3 p.m. I take a break. I go back home at 6 p.m. 6 p.m. 6 p.m. Excellent. ¿Ok? Ahí tenemos algunas de las actividades que nos decía Jorge. Y también tenemos otras más que vimos la semana anterior. ¿Ok? Vimos have lunch. Do my homework. Take a break. Finish work. Go back home. Que sería regresar a mi casa. Y luego tenemos arrive home. Que sería llegar a la casa. ¿Verdad? Luego tenemos acá watch TV. Que también es parte de algunas de las actividades que se pueden intercambiar. Porque probablemente en la mañana cuando usted está ahí having breakfast. ¿Verdad? O usted está viendo televisión también al mismo tiempo. Probablemente. ¿Verdad? O no sé. Watching YouTube in the morning. O watching Netflix in the morning. No sé. Depende de lo que usted haga. ¿Verdad? Mientras está desayunando. Así que esa es una de las actividades que se pueden intercambiar. Y finalmente teníamos actividades at night. Teníamos actividades que podemos hacer en la noche. Vamos a ver. Tell me three activities that we can do at night. Vamos a ver. Brenda Benitez. Tell me three activities, please. At night. And I go to bed. Excellent. ¿Ok? Ahí tenemos algunas de las actividades que nos mencionaban a sus compañeras. Have dinner. Read a book. Watch series. Finish work. Hay algunas personas que terminan de trabajar en la noche. ¿Verdad? Brush my teeth. And go to bed. ¿Ok? Así que ahí tenemos algunas, nada más, algunas de los verbos que tenemos en English. Por supuesto tenemos más. ¿Ok? Pero acá tenemos solamente una prueba de cómo los utilizamos. Anteriormente, en el módulo pasado aprendimos a utilizar el verbo am, is, and are. ¿Verdad? Fue parte de los primeros verbos que vimos. Y luego vimos algunas de estas acciones solamente que las utilizamos con ing. Por ejemplo, watching, cooking. En, eh, eh, reading. ¿Ok? Pero en este caso aprendimos que las vamos a utilizar de manera normal. Y no le vamos a hacer ningún cambio. Únicamente le hacemos cambio cuando pasa lo siguiente. ¿Verdad? Que estuvimos viendo en la clase anterior. Que cuando hacíamos oraciones afirmativas. ¿Verdad? Ahí vimos algunos ejemplos de cuándo esto va a cambiar. Vimos ejemplos muy fáciles. Por ejemplo, en este caso que, que los verbos no cambian para nada. ¿Verdad? Que tenemos ahí work, it, use, etc. ¿Ok? Y también teníamos, eh, vimos los ejemplos de cuando el verbo se le agrega una letra S. ¿Ok? Recuerda que estamos hablando de oraciones afirmativas. ¿Verdad? ¿En qué momento le vamos a agregar la S? Pues cuando utilicemos únicamente he, she, and it. ¿Verdad? Eso fue parte de lo que vimos en la clase anterior. Por acá tenemos algunos ejemplos rapidito. Por ejemplo, she works in Costa Rica. He asks for a ride. It starts at 8 a.m. ¿Ok? Entonces ahí vimos rapidito esa pequeña regla. Y vimos también algunas variantes. Que de hecho, bueno, decíamos que la mayoría de verbos se les agrega S. ¿Verdad? Así como en este caso, que tenemos diferentes verbos. Que solo le agregamos S cuando utilizamos he, she, and it. Pero también tenemos verbos irregulares. Que se le llaman irregulares porque no le agregamos solamente la S. Sino que le agregamos algo más. Por ejemplo, teníamos que cuando terminamos. Cuando hay verbos que terminan con cualquiera de estas letras. No, no basta solamente en ponerle la S. Sino que tenemos que poner S. Goes, watches, finishes. ¿Ok? Ahí teníamos esa pequeña regla. ¿Verdad? Por eso se le llaman irregulares. Porque de alguna manera les cambiamos algo más. No es solamente la S. ¿Ok? También vimos los que terminan con Y. ¿Verdad? Que eran un poco más extensos. Ya que borramos la Y y le ponemos IES. Y vimos un verbo que cambiaba completamente. ¿Verdad? Que era had. Que pasaba a has. ¿Ok? Así que ahí tenemos. Hicimos las reglas generales para. Únicamente para he, she, and it. ¿Ok? Luego hicimos acá una pequeña práctica. En la que me ayudaron a determinar si el verbo iba a cambiar o no. ¿Ok? Así que se los muestro rápidamente. Ya la hicimos. ¿Verdad? Pero eso es prácticamente lo que vimos. ¿Verdad? Decidíamos si cambiábamos el verbo o no. ¿Ok? Luego vimos la parte negativa. Bueno, hicimos una pequeña actividad por ahí. Luego vimos la parte negativa. ¿Verdad? En la parte negativa decíamos que incluso las cosas se nos facilitaban mucho más. Porque en este caso no íbamos a cambiar los verbos. ¿Verdad? Sino que utilizábamos únicamente don't o doesn't. ¿Verdad? Tenemos algunos sujetos con los que utilizamos don't. Y hay otros sujetos con los que utilizamos doesn't. ¿Ok? Y así como en este caso que tenemos el ejemplo al final. Mirábamos que el verbo ya no lo cambiamos. ¿Verdad? Sino que únicamente se cambia cuando está en afirmativo. ¿Ok? Cuando está en afirmativo y utilizamos he, she or it. ¿Ok? Pero para negativo no hacemos ningún cambio. Ya que utilizamos doesn't. ¿Ok? Así que eso fue lo que vimos en la clase anterior. Por acá tenemos la misma práctica. Únicamente decidimos si utilizamos doesn't o don't. ¿Verdad? Así que ahí teníamos esa pequeña práctica. ¿Verdad? Así que muy fácil. Muy fácil. ¿Verdad? Creo que nos quedamos hasta acá. ¿Ok? Hicimos esta práctica en la que me decían los errores. ¿Hicimos eso? No. ¿Verdad? Ok. Excelente. No, Peter. Entonces, les voy a dar un minutito para que analicen todas las oraciones. ¿Ok? Todas las oraciones tienen un error y usted tiene que lograr identificar ese error. ¿Ok? Así que ahorita solamente analícenlo y luego voy a pedirle a algunos cuantos por acá que me ayuden a identificar ese error. ¿Ok? Todas, todas, todas las oraciones tienen un error. No hay ninguna que se salga. ¿Ok? Todas tienen un error. Así que veámoslas y veamos cuál es el error. ¿Ok? Y ya vamos a empezar. Le voy a pedir aquí a unos cuantos que me ayuden. ¿Ok? Ahorita nada más analícelas, vea cada una de ellas y trate de identificar el error en cada una de ellas. ¿Ok? Y luego le voy a pedir acá a unos cuantos que me ayuden a identificar ese error y corregirlo, ¿verdad? Ya que queremos que la oración esté escrita correctamente utilizando la gramática que hemos estudiado, ¿verdad? Así que eso es lo que vamos a hacer ahorita. All right. Vamos a ver. La primera dice, I play soccer with my brother. Le voy a preguntar a alguien acá que me ayude a corregir esa oración. Vamos a ver. Manuel Sánchez. Vamos a ver, Manuel. What do you think? ¿Cuál sería el error en esta oración? Creo que es el I. Ajá. ¿Qué pasa con el I? ¿Qué pasa con el I play? Solo tiene que decir my brother. My brother. Laser circuit. Creo que ahí, hasta cierto punto sí lo está arreglando, pero creo que se está complicando en mover toda la oración. Ajá. Entonces hay un, hay una solución más rápida. Ajá. Vamos a ver. Nadie, creo que me quería ayudar, Nadie. Ajá. I used to, tenemos que quitar la S en el play. I play soccer with my brother. Excellent. Ok. I play soccer with my brother. Ok. Ahí la arreglamos más fácil, ya que anteriormente tenía S, ¿verdad? Y acuérdémonos que la S es únicamente para he, she and it. Ok. La opción que me daba Manuel está correcta también. My brother plays soccer. Sin embargo, ahí me metía a cambiar otra, otra cosa. Y tendría que cambiar toda la oración. Por ejemplo, poner my brother plays soccer with me. Por ejemplo. Ok. A cambiar todo, ¿verdad? Sin embargo, para evitarnos todo ese cambio, es mejor dejarla o solamente cambiar esa parte. ¿Verdad? Está eliminando la S. Dígame, Katia. Quería participar en la segunda. Dígame, dígame. Ajá. And do is does, porque she is tercera persona. Excelente. Ok. She does her homework at home. Excelente. All right. Ahí tenemos corregida la segunda. Vamos a ver. Number three. Vamos a ver. Le voy a preguntar a María Angelina. Vamos a ver, María. Vamos a tener a Eric por ahí. Perdón. Ajá. A Eric de Comodín. ¿Qué íbamos a ver, María? Sería. My brother plays. Ahí sí creo que tendríamos que agregarle el verbo de play. La S. Plays. Pero si se fija, está en negativa. Ajá. Y a las oraciones negativas, no le cambiamos el verbo. ¿Puedo, teacher? Vamos a ver. Dígame. Puedo. Ajá. La oración está equivocada porque le falta el punto al final. Excelente. Ok. Nada más le falta el punto al final. Excelente. Ok. Yo sé que, güey, que es estricto el teacher, ¿verdad? Que está los puntos, está bien. Ok. No, no es eso. Sino que me gusta enfatizar que es siempre una puntuación porque no sé si se dieron cuenta que en el mundo pasado, algunos de los ejercicios eran, eran bien meticulosos en ese aspecto, que si no sabe el punto, ¿verdad? No daba correcto la respuesta o se veía un espacio extra, ¿verdad? O algo por el estilo, que siempre no nos daba la respuesta. Entonces, por eso, siempre me gusta enfatizar esa parte, ¿verdad? Para que todo mundo, pues sí se acostumbre, ¿verdad? Para utilizar la puntuación y que no nos equivoquemos en esa parte. Alright. Ana María, dígame. ¿Puedo participar en la cuarta? Sí, dígame. Mariana, ¿verdad? Ajá. Mariana Roxana drives to work. Ahí se le agrega la S al work. Porque es cheat, por hablar de las dos. Ah, vaya. Pero en ese caso, el verbo es drive, no es work. Ajá. Porque work sería al trabajo. Ajá. El verbo de sería drive. Ajá. Sería un we. Tendría que quitarle la a drive, tendría que quitarle la S porque son ellas. Así es, excelente. Ajá. No estamos hablando solamente de una persona, ¿verdad? Sino que estamos hablando de dos, de Mariana y Roxana. Ajá. Entonces, si lo traducimos a un sujeto, sería they. Ajá. Sería ellas. Ajá. Entonces, a eso, no le agrego ese porque ya estoy hablando de they. Ajá. Que serían ellas. Ajá. Si solo tuviera Mariana o si solo tuviera Roxana, ahí se estuviera correcta. Pero en ese caso, como tengo las dos, ya no es she, sino que es they. Por lo tanto, ahí no cambia el verbo. Ajá. Ahí ya no cambia el verbo. All right. Voy entonces con we doesn't have classes on Fridays. Vamos a ver. Voy a preguntar a Olga. Sí, aquí en doesn't, it's done, porque we, we don't have classes on Fridays. Excellent. Ok. Una pregunta, profesor. Dígame ahora. He visto que todos los días de la semana siempre inician con mayúscula. Aquí a veces lo ponemos con mayúscula y a veces con minúscula. Aquí en el, en el, en el, en el Salvador, o sea, en el idioma español. Así es. Ajá. Al igual que los meses. Ajá. Todos los meses del año también se inscriben la primera tracomayo. Ajá. Ok. Gracias. No problem. Ok. Vamos con la siguiente. She take the bus. Vamos a ver. Eric Javier. She take the bus. ¿Cuál es el mistake? Takes. Excelente. Ajá. Le ponemos takes, ¿verdad? She takes the bus. Vamos con la siguiente. We have, sorry. He have a baby, dice. Vamos a ver. Le voy a preguntar a Karen Lisette. Vamos a ver, Karen. What do you think? It's has. Excelente. Ok. Ponemos has, ¿verdad? He has a baby. Vamos con la siguiente. We don't ask for a ride to go to work. Vamos a ver. Le voy a preguntar a Rosa María. Ajá. Rosa María. Díganme, Rosa María. Al verbo ask se le quita la S ya que es oración negativa. No la llevo. Excelente. De hecho, acá es bastante curioso, ¿verdad? Porque primero con we tampoco se pone S. Ok. Y el segundo que está en negativa, ¿verdad? Por lo tanto, tampoco se le pone S. No se le pone la S. Ok. Únicamente cuando sean oraciones afirmativas, pero cuando lleve, he share it. ¿Verdad? Y finalmente, he go to the gym by bus. Así dice. He go to the gym by bus. Vamos a ver. Edgar Wilfredo. What do you think? Yes, teacher. Ajá. La última. Como cualquier serie. No. 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 He go to the gym by bus. He go to the gym by bus. No sería. He goes to the gym by bus. He goes. Ajá. He goes. Ajá. Acordémonos que es la regla de la tercera persona, ¿verdad? Media vez tengamos he share it. Ahí ya se nos complica un poquito porque tenemos que agregarle algo o tenemos que cambiarle algo al verbo. Pero únicamente cuando es afirmativo, ¿verdad? Así que ahí tenemos. No problem. Entonces ahí tenemos, ok, algunas de las reglas y un pequeño ejercicio. Está solo para ir a trabajar nuestra mente para que veamos bien que estemos respetando todas acá las reglas, ¿ok? Y de hecho los puse en mayúscula para que vean que esa es verdad. No es que se escriban con mayúscula, sino que nada más para que le identifiquemos bien cuál es la palabra correcta. Ok. So, excellent. Nice. Ok. Good job. Entonces ahora, ya que vimos la parte negativa y la parte afirmativa, vamos con la parte de preguntas, ¿ok? Anteriormente les había dado la clave, ¿verdad? Que para I, you, we, and they utilizamos don't. Pero en este caso, como es pregunta, lo vamos a enfocar únicamente en el do, ¿ok? Y para he, she, and it vamos a utilizar das. ¿Se acuerda que anteriormente para el verbo to be, por ejemplo, cuando teníamos you, we, and they, utilizamos are, ¿verdad? Y para he, she, and it utilizamos is, eso es parte del verbo to be. En este caso, las nuevas palabras que nos van a ayudar a formular una pregunta van a ser do or das, ¿ok? Y vamos a ver acá un par de ejemplos para que veamos que es súper fácil. Primero que todo, tenemos la estructura. Vamos a iniciar una pregunta ya sea con do o con das, y eso va a depender del sujeto. Entonces, acá tenemos la clave, ¿ok? Esta es la clave para decidir si una pregunta la iniciamos con do o con das, ¿ok? Luego tenemos el verbo, complemento y el signo de pregunta. Recuerde que en inglés únicamente utilizamos el último signo de pregunta. No utilizamos el primero, ¿verdad? Solamente el último. Acá tengo un pequeño ejemplo. You work in a restaurant. You work in a restaurant. ¿Qué creen? Voy a utilizar do or das. De acuerdo a la regla que tengo arriba. Do. 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 No, do. Para you, ¿ok? De acuerdo al sujeto, el verbo que tengo que utilizar es do. Oh, sí, sorry. Por lo tanto, la pregunta es, do you work in a restaurant? ¿Ok? Do you work in a restaurant? Ok, ahí tengo la pregunta. Vamos a ver la siguiente. They go to church on Sunday. Do. ¿Qué creen? Do. Do. Entonces, si se fija, arriba tenemos la oración, ¿verdad? Y luego tengo la pregunta. La pregunta es literalmente la misma oración, solamente que lleva do or das al inicio. Ok, y obviamente el signo de pregunta, ¿verdad? Pero la estructura es similar a una oración afirmativa. Ok, muy similar, en el mismo orden. Ok, solamente le ponemos do or das al inicio. Ok. Ahora vamos a ver el ejemplo con una tercera persona. La oración dice, he plays the piano. He plays the piano. Estamos aplicando la regla de la tercera persona, ¿verdad? Porque le ponemos la S. He plays the piano. Das. Ah, excelente. En ese caso, la pregunta empieza con das, pero aparte del das, ¿qué otro cambio ven en la pregunta? Plays. Plays no lleva ese. No lleva ese. Ah, excelente. No lleva ese. Eso quiere decir que las oraciones negativas y las preguntas nunca van a llevar ese. Ok. Eso va a pasar únicamente con affirmative sentences. Ok. Solo con oraciones afirmativas. Ahí sí. Ok. Cuando tengamos he, here, here. El verbo va a cambiar. Ahí sí. Ahí sí va a cambiar el verbo. Pero en las preguntas, nunca. Ok. Ahí no cambiamos nada. Ok. Eso se queda igual que con doesn't. Ok. Que no cambiamos ningún verbo. Ok. Así que para eso nos ayuda el do y el das. Ok. Por eso se le llama auxiliares. Nos ayudan a no cambiar los verbos. Ok. Porque en una oración afirmativa no tenemos ni el do ni el das. Por lo tanto, tenemos que hacer el esfuerzo de cambiar el verbo con he, she and it. ¿Verdad? Pero en este caso no. Ok. En este caso no. Acá tengo otro ejemplo. She uses public transportation. De igual manera. ¿Verdad? Does she use public transportation. Ok. Y el verbo no cambia. Ok. Porque estoy utilizando das. Ok. Estoy utilizando das. Disculpe, teacher. ¿Y cómo es que se lee la pregunta? En español. En español. Ah. La última. Sí. Ah. En ese caso das no tiene traducción. Ajá. Entonces, ajá. Entonces, en ese caso uno dice, usa ella transporte público. Entonces, el do y el das no tienen traducción en ese caso. Porque son parte del verbo. Hasta cierto punto son parte del verbo. Por ejemplo, cuando decimos, eh, she works in a restaurant. Ahí decimos, ella trabaja en un restaurante. ¿Verdad? En ese caso, el, el das está escondido. Está ahí, pero está escondido. Nada más que no, como no está, no lo traducimos. ¿Verdad? Entonces, en este caso, por no ponerla eso, tenemos que poner el das. Tenemos que poner el das. Pero igual, no tiene traducción. No tiene traducción. Y, pero, ¿y es también correcto utilizar el verbo to be en una pregunta? Sí, porque podemos tener preguntas como, are you a doctor? Are you a teacher? Ahí sí, pero solo si utilizamos solo are o is. Pero si mezclamos el do con el is, ahí estamos creando un problema bien, bien grande. Ajá. Ahí son, son dos, son dos, eh, son dos, eh, son dos estructuras totalmente diferentes. Ajá. Son dos estructuras totalmente diferentes. Ahí sí no tenemos que mezclarlas, porque ahí sí no estamos metiendo un gran enrollo. O en aquel entonces, cuando utilizamos el verbo to be, acuérdense que solo se utiliza para, por ejemplo, para lugares, o para profesiones, o para los adjetivos. Es verdad que cuando describíamos a una persona. Así es más o menos como se utiliza el verbo, el verbo to be, que sería am, is, and are. En este caso, do and us siempre va a ir con una actividad. Es decir, con un verbo. Ajá. En el caso de nosotros los salvadoreños decimos, la señora usa el bube, el transporte público. Ajá. En este caso, o sea, she es general, es para señora, para niña, para señorita. Sí, para, para mujeres, ajá, para, para género femenino. Ajá, ajá. Género femenino. Ajá. No es correcto que usted dijera, ah, mis, mis, uses public transportation, ¿no es correcto? Eh, vuelvo a repetirme la pregunta que me di, la, 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 de inglés. Eh, mis, uses public transportation, ¿no se oye bien? Mis, uses, ajá. Ajá. Public transportation. Cuando dice mis, es señorita. Ajá, la señorita, correcto. Ah, ok. Ah, ok. En este caso sería de mis, ajá, la señorita, de mis, ajá. De mis, uses public transportation, la oración afirmativa está correcta, ajá. Ajá, solo que la pregunta tendría que ser, does the mis use public transportation, ajá. Ok, teacher, thanks. Ok, no problem. All right, ¿alguna otra duda? All right, ahorita solo estamos viendo la manera de estructurar la pregunta. Ya vamos a ver qué, qué pasa con las respuestas, ok. Ok, pero sí, ahorita vamos a practicar, vamos a hacer un pequeño ejercicio por ahí para estructurar la pregunta, ok. Siempre tomando en cuenta eso que acabamos de hacer ahorita, ok. Ok, entonces, acá tengo una oración afirmativa, ok. Y pues voy a pedir a alguien por acá que me ayude a formular la pregunta, ok. Y después de haber formulado la pregunta, vamos a practicar responder esta pregunta de forma afirmativa y de forma negativa, ok. Ok, pero vamos a ir paso a paso, vamos primero con la pregunta. Le voy a pedir a, vamos a ver, vamos a ver, Catiana. Eh, does he take a shower every morning? Excellent. Does he take a shower every morning? Ok, excellent. Ahora, después de haber formulado la pregunta, vamos a pensar en la oración afirmativa de esta pregunta, ok. En la oración afirmativa. Y eso va a ser la respuesta afirmativa. Por lo menos en este caso, ¿cuál es el verbo principal? Does. No. ¿Verdad? Does. 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 Entonces, como en este caso, estamos utilizando he, ¿cambio el verbo o no? Afirmativa. ¿Y afirmativa? Entonces, la oración afirmativa va a ser, yes, he takes a shower every morning. Ok. Yes, he takes a shower every morning. Si se fija, está todo igual, solo que el verbo tengo que respetar las reglas de la tercera persona, ¿verdad? Entonces, de ahí todo va, todo va igual. Ahora, ¿cuál es la oración negativa de he takes a shower every morning? No, he doesn't. No, he doesn't take a shower every morning. Excellent. Ok. No, he doesn't take a shower every morning. Entonces, si nos fijamos en la manera afirmativa, cambié el verbo, ¿verdad? Pero para la pregunta y para la negativa, no. Ok. Entonces, eso es lo que espero yo que logremos el día de ahora. Ok. Que formulemos la pregunta. Que hagamos la oración afirmativa y pensemos si vamos a cambiar el verbo o no. Y luego que pensemos también en la forma negativa, ¿verdad? Para usar la estructura que ya vimos anteriormente. Ok. Entonces, con las siguientes tres oraciones vamos a hacer eso. Ok. Vamos a tratar de formular pregunta, respuesta afirmativa y respuesta negativa. Ahorita le estoy mostrando la respuesta completa. Es decir, la respuesta más larga que usted puede dar. Ok. Más adelante le voy a decir cuál es la respuesta corta. Ok. Pero de momento vamos a practicar la respuesta larga. Así que acá tengo la siguiente oración y le voy a pedir a alguien que me ayude. Vamos a ver. Sandra Melisa. We have breakfast. ¿Cómo sería la pregunta, Sandra? Do we have breakfast? Excellent. Do we have breakfast? Ok. Nice. ¿Cómo sería la respuesta afirmativa? Vamos a ver. Le voy a preguntar a Ana Lisette Rivas. La respuesta afirmativa sería yes. We have breakfast. We have breakfast. Ok. Para we, ¿será que cambio el verbo? Ah, no, no. Ajá, ajá. No. Era igual. Ajá. Nuevamente, dígame la pregunta. Sería. Sería yes, we have breakfast. Excellent. Ok. Yes, we have breakfast. Ok. Y Ebonice. Vamos a ver, Ebonice. ¿Cómo sería la respuesta negativa? ¿Cómo sería la respuesta negativa? No. No. We don't. Ajá. We don't. Break. 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 Excellent. Ajá. No, we don't have breakfast. Excellent. Ok. Entonces, ahí tenemos pregunta afirmativa y negativa. Excellent. Thank you. Vamos con la siguiente oración. I watch a movie. I watch a movie. Vamos a ver. Fátima Guadalupe. ¿Cómo sería la pregunta, Fátima? Tiene el micrófono apagado, Fátima, por si nos está hablando. No lo escuchamos. Perdón. Pues. La verdad que no sé, teacher. Ahorita pensemos. ¿Será que le pongo do or das al inicio? Eso es lo que estoy ahí. Pero creo que es ahí. La pregunta va para tú. Do I. Do I watch a movie. Ajá. Ok. Ah, bueno. Ajá. En ese caso. Do I watch a movie. Ajá. En ese caso es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Porque solo estamos practicando poner el do o el das al inicio. Entonces, esa sería como la pregunta, la estructura de la pregunta que tendría que hacer. Ok. Don't worry. Ok. Recuerde que estamos practicando. Ok. Do I watch a movie? Ok. Así que ahí tenemos la pregunta. Vamos entonces con la respuesta afirmativa. Vamos a ver. Paola María. ¿Cómo sería la respuesta afirmativa? Yes, I watch a movie. Excellent. Ok. Yes, I watch a movie. Ok. Ahí tengo la respuesta afirmativa. Vamos a ver. Voy con Eric Cardoza. ¿Cómo sería la respuesta negativa, Eric? No, I don't watch a movie. Ok. Perfect. No, I don't watch a movie. Ok. Excellent. Y vamos con la última oración. La última oración dice Jenny plays soccer. Jenny plays soccer. Vamos a ver. Edgar Wilfredo. ¿Cómo sería la pregunta, Edgar? What teacher? Jenny plays soccer. ¿Cuál sería la pregunta? Uh-huh. Uh-huh. Do play soccer? Tomando en cuenta los ejemplos que tenemos anteriores. Ajá. Se acuerda que solo ponemos do or das, ¿verdad? Dependiendo del sujeto. Do play soccer. Me falta el sujeto ahí. No hay que opinar del sujeto. Ajá. Dos. Se podría cambiar así. Does she play soccer? De hecho, tenemos dos opciones. Ajá. Does Jenny play soccer? Ajá. Excelente. Tenemos does Jenny play soccer? Ajá. Utilizando el mismo. Ajá. Yo había pensado en eso de Jenny, pero no la llava al sentido de la lógica de la oración. De hecho, sí se puede. ¿Se puede con Jenny o también se puede con she? Porque al final, si sustituimos a Jenny, podemos utilizar she, ¿verdad? No hay ningún problema. Entonces, la pregunta sería, ¿eh? Ok. ¿Jenny juega fútbol? Ajá. Ajá. Ok. No problem. Ok. O juega Jenny fútbol. Ok. Esa sería la pregunta. Entonces, ahí no hay ningún problema. Si usted me la quiere decir con she, también se puede. ¿Verdad? Nada más que en ese caso, normalmente cuando le hacen una pregunta y le dicen, hey, does she play soccer? Pero se dice, pero ¿quién es ella? ¿De quién estás hablando? ¿Verdad? Entonces, es muy importante, por lo menos en la pregunta, mencionar la persona. ¿Verdad? En ese caso, como tenemos la oración, pues sabemos que estamos hablando de Jenny, ¿verdad? Pero en una pregunta, es necesario mencionar, o ser específico de quién estamos hablando. ¿Verdad? Ahora, ¿cuál sería la oración afirmativa? Vamos a ver. María Angelina. Sería teacher Jess Jenny plays soccer. Excellent. Jess Jenny plays soccer. Excellent. Ok. Y finalizamos con la respuesta negativa. Y vamos con Nady. Vamos a ver Nady. Teacher, una pregunta. Teacher. Después de Nady. Ya, ya, ya le, ya le digo. Sería yes. Jenny don't play soccer. Ajá. Para, para, para Jenny utilizamos don't o doesn't. Ajá. ¿Estamos hablando de él? Sería doesn't. Ah, ok. Excelente. Ajá. No, Jenny doesn't play soccer. Ok. No, Jenny doesn't play soccer. Me decía por ahí alguien que tenía una pregunta. Dígame, Sandra. Ajá. Como en este caso podemos ocupar el chive. Entonces sería en la pregunta, en la afirmativa y en la negativa podemos poner chive. Sí, así es. En vez de Jenny. Sí. También podemos poner chive. No hay ningún problema. Yes, she plays soccer. No, no, she doesn't play soccer. Ok, teacher. Gracias. No problem. No problem. Ok. Yo me quedé con esa pequeña dudita en el ejemplo de I watch a movie. Ajá. Que en la pregunta, eh, es correcto decir do I watch a movie, pero también se puede decir does you watch a movie. Ah, en ese caso no podemos utilizar does I watch a movie porque, eh. No, me refería a does you. Ah, igual. Ajá. En ese caso como, como de acuerdo a la, a la pequeña, eh, como la, la clave que tenemos es que para you, independientemente sea una persona o sean varias, siempre tiene que ser con do. Ajá. Ahí si no, 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 no podemos mezclar. El único, con los únicos que vamos a utilizar das va a ser con he, con she y con it. Ajá. Solamente con es. All right. ¿Alguna otra duda? No. All right. Entonces, eh, como les decía anteriormente, acá ahorita tenemos las respuestas completas, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo hacemos referencia a las respuestas cortas, que de hecho es bastante fácil, ¿ok? Eh, por ejemplo, cuando le hacían una pregunta con el verbo to be, por ejemplo, eh, is your mother a, a police officer? ¿Ok? Por ejemplo, ¿verdad? Is your mother a police officer? Teníamos que poner atención a dos cosas. Primero, al verbo con el que nos estaban preguntando y segundo al sujeto, ¿verdad? Para saber qué responder. En este caso va a ser muy similar. ¿En qué sentido? Si la pregunta es con do, respondo con do. Si la pregunta es con das, respondo con das. ¿Ok? Acá tenemos la respuesta completa, pero también podemos utilizar respuestas cortas. Por ejemplo, en la primer pregunta, does he take a shower every morning? ¿Cuál es el auxiliar que estoy utilizando? Do or das? Das. Das, ¿verdad? Por lo tanto, la respuesta corta para la respuesta afirmativa podría ser también, yes, he does. ¿Ok? Entonces, con eso, con eso estoy cubriendo toda la oración. ¿Ok? Que literalmente eso acabo de hacer, ¿verdad? Puedo decir, yes, he takes a shower every morning. O simplemente puedo decir, yes, he does. ¿Ok? Y ya con eso estoy, prácticamente con ese das, estoy repitiendo todo lo que tenía ahí en la pregunta. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la negativa de das? Das. No, he doesn't. No, he doesn't. No, he doesn't. ¿Ok? Y ahí termina la oración. ¿Ok? Entonces, esa sería la respuesta corta. ¿Ok? Así que tengo las dos opciones. Dar una respuesta completa, utilizando y cambiando verbos ahí, auxiliares y todo lo demás. O simplemente una respuesta corta. ¿Ok? Y si se fija, la pregunta empezaba con das. Por lo tanto, respondo con das. ¿Verdad? Vamos a ver. Do we have breakfast? ¿Cómo creen que sería la respuesta corta afirmativa? Yes, we do, we have. Yes, we have. Yes, we do. Yes, we do. Yes, we do. Yes, we do, ¿verdad? Porque en ese caso, como en ese caso, la pregunta no empieza con have, entonces no podemos responder con have, sino que con do. Yes, we do. Yes, we do. Y, pues la negativa, no, we don't. ¿Verdad? No, we don't. Very simple. Do I watch a movie? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. And the negative? No, I don't. No, I don't. No, I don't. Ahora, aquí viene lo interesante. En las preguntas, mejor dicho, en las respuestas cortas, no puedo utilizar nombres. Ok, entonces para las respuestas cortas, sí tengo que utilizar obligatoriamente un sujeto, es decir, ya sea he, she, it, they, we, ok, pero no puedo utilizar un nombre. Entonces, ¿cómo creen que sería la respuesta corta para la pregunta Does Jenny play soccer? Yes, yes, she does. Excelente, ok, yes, she does, porque en este caso, como repito nuevamente, no puedo decir yes, Jenny does, porque no es correcto utilizarlo con una respuesta corta. Si voy a utilizar Jenny, tiene que ser obligatoriamente en una oración completa, ok, pero puedo utilizarla con una respuesta corta sustituyendo a Jenny por un sujeto, ¿verdad? Entonces, en ese caso, sí es obligatorio utilizar she, pero para la oración, no, ahí tengo las dos opciones, ¿verdad? Utilizo Jenny o utilizo she, pero para la respuesta corta, sí es obligatorio utilizar únicamente el pronombre, ok, que en ese caso sería she. Y de igual manera voy con lo negativo, ¿verdad? No, she doesn't, ok. No, she doesn't. Dígame, Manuel. Una pregunta, ¿nos va usted a enviar estas plantillas después o hay que ir las copiando? Sí, yo se las mando después, ajá. ¿Les puedo compartir las capturas de las de ahora? Para que las, ahí por WhatsApp se las puedo compartir, no hay problema. En teoría, bueno. All right, excellent, ok. All right, entonces ahí tenemos las, las preguntas, ok. Ahora vamos a practicar respondiendo un par de preguntas, ok. Y lo vamos a hacer bastante, bastante fácil, ok. Si se fija, en este caso, como que coincide, ¿verdad? Porque tengo she, entonces respondo también con she. Tengo we, respondo con we, ok. Pero hay un tipo de pregunta que no le hemos practicado, que son las preguntas personales. Por ejemplo, cuando yo le digo, do you play soccer? Si se fija, el sujeto es you. Pero como es una pregunta personal, es como cuando le decíamos, are you a doctor? Are you a teacher? Usted respondía desde su punto de vista, ¿verdad? Entonces, en ese caso, para la respuesta voy a utilizar I, ok. Si usted me pregunta a mí, teacher, teacher, do you play soccer? No, I don't, ok. No, I don't, ok. Ok, entonces, así de simple vamos a responder. Yes, I do. O no, I don't, ok. Así que le voy a hacer la pregunta acá, aquí, random, a algunas personas. Vamos a ver, Jendal. Jendal, do you play soccer? No, I don't, ok. Sandra Melissa, do you play soccer? Yes, I do. Ah, ok, nice. Katia Lorena, do you play soccer? Yes, I do. Ok, excellent. The next question. Do you drive to work? Do you drive to work? Vamos a ver, Brenda Benítez. Do you drive to work? No, I don't. Ok, Ana Lisette, do you drive to work? No, I don't. Ok, Karen Lisette, do you drive to work? No, I don't, teacher. Alright, the next question. Do you take a bus to your house? Do you take a bus to your house? Vamos a ver, Paola María, do you take a bus to your house? Yes, I do. Ok, Ana María, do you take a bus to your house? Yes, I do. Alright, y finalizo con Eric Javier, do you take a bus to your house? No, I don't. Alright, excellent. Ahora, escriba por favor una pregunta en su cuaderno para mí, ok, utilizando do you, ok, con cualquier actividad, ok, con cualquier actividad. Y luego voy a decir su nombre para que me haga la pregunta, ok. Pero ahorita escríbale en su cuaderno. Do you, ok, una pregunta para mí. Do you. Podemos poner de las actividades que nos enseñó. Yes, no problem. Puede ser con cualquiera de esas actividades. Si usted se puede, alguna otra actividad también puede ahí preguntármela, no hay ningún problema. Una pregunta nada más, ok. Y voy a empezar con, vamos a ver. ¿Vamos a ver, Ciro, mira, Ciro, mira. Ok, teacher. Do you, do you ride a house, a horse, a horse? Do you ride a horse? No, I don't. Pobrecito el caballo. No, I don't. Ok, another question. Vamos a ver, voy con Jorge. Oh, sorry. Puedo preguntar ahí, por ejemplo, decir, do you walk a walk? Do you walk to work? Sí se puede. Sí, ok, gracias. Ok, vamos a ver, ¿quién había dicho? Jorge. Jorge, ok, Jorge, tell me. ¿Do you watch TV? Do you watch TV? Yes, I do. Yes, I do. Excellent. Vamos a ver. Rosa María, tell me, Rosa María, one question for me. Do you dance, teacher? Do you dance? Yes, I do. I dance. Yes, excellent. Vamos a ver. Ebonice Martínez, one question for me, please. Do you watch TV? Do you watch TV? Yes, I do. I watch TV. Ok, tell me, Guadalupe. One question for me. Do you ride a motorcycle? Do you ride a motorcycle? No, I don't. No, I don't. Motorcycle. Motorcycle. All right, Ana María, tell me the question. Solo quiero saber si la pude formular bien. Ajá. Do you read a book in the morning? Excellent, ajá. Do you read a book in the morning? No, I don't. No, I don't. Y finalizo con Erasmo. Vamos a ver Erasmo. The question for me. Do you, do you drive a school? Do you, eh, one more time? Right. Do you drive? Do you drive? Sí. Ah, ok. Yes, I do. Ajá. Yes, I do. Yes, I do. All right, excellent. Ok, ahí tenemos entonces preguntas personales, ¿verdad? En la que estamos poniendo do you y luego un verbo. Ahora vamos a hacer lo contrario. Le voy a hacer una pregunta utilizando Das y voy a involucrar a un miembro de su familia. Ok. Por lo tanto, la respuesta que usted me va a dar va a ser con Das, pero tiene que poner atención si va a responder con He o con She, ¿verdad? Dependiendo de la persona de la que le esté preguntando. Y tiene dos opciones. Puede hacer la respuesta corta o puede hacer la oración larga, ¿ok? Como usted prefiere. Ya practicamos ambos, ¿verdad? Así que usted decide de qué manera responder. Empiezo con Eric. Brother or sister? Eric, ¿de qué quiere que le pregunte? Cualquiera. Ok. Does your sister have a car? No, she doesn't. No, she doesn't. No, she doesn't. Excellent. Ok, ahí estamos bien. Vamos a ver. Voy con Fátima Guadalupe. Brother or sister, Fátima? Sister. Ok. Does your sister have a car? No, 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 she doesn't. No, she doesn't. Excellent. All right. Mónica Benítez, brother or sister? Sister. Ok. Does your sister have a car? No, she doesn't. No, she doesn't. Excellent. Ok. Vamos con la siguiente. Ah, una pregunta sobre el teacher. ¿Qué creen? Does your teacher play basketball? Vamos a ver. Does your teacher play basketball? Uy, ya vi una cara decepcionada por ahí. Creo que no. Pero vamos a ver. Ok. Eric Javier, what do you think? Does your teacher play basketball? No, he doesn't. Yes. 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 He does. Qué poca febración. Qué viva. Tiene cara de golpeador, teacher. Qué viva. But yeah, I play basketball. Una vez al mes, pero... Ok. I play basketball. Ok. Ok, excellent. Ok, the next one. Does your husband, ok? En caso que sean chicas, esposo. O wife, que sea esposa, ok? Así que vamos a ver si tienen cara de casado o casado. Vamos a ver. Ah, Ana María. Tiene esposo, me imagino, ¿verdad? No. Ok. Vamos a ver. Manuel, do you have a wife? ¿Tiene esposa? Yes. Ok. No me derrisa los tamales. Ah, ok. Does your wife eat tamales? Manuel, does your wife eat tamales? No le comprendo la pregunta. Que si su esposa come tamales. Yes, she does. Yes, she does. Excellent, ok? Vamos a ver, Olga. Husband of Olga? Do you have a husband? Husband. Ok. Husband, yes. Does your husband eat tamales? Yes, he does. Ah, ok. Yes, he does. Yes, he does. Excellent. Vamos a ver. Sandra, do you have a husband, Sandra? Or single? ¿Tiene esposo? Yes. Yes, teacher. Does your husband eat tamales? Yes, he does. Yes, he does. Excellent. Vamos a ver. ¿Quién tiene cara de casado? Jorge, do you have a wife? Le va a pegar la señora. Le va a pegar la señora. No le van a pegar. Ya no le van a dar cena. yo me pregunto como el teacher nos puede ver la cara de casado como será ver una cara de casado no sé por intuición bien felices exacto Jorge ¿tienes esposa? yes ¿tiene tu esposa tamales? yes, she does excellent ahora nuevamente hago una pregunta pero ahora la pregunta tiene que ser con das y tiene que involucrar a cualquier miembro de mi familia así que formule la pregunta y ya le empiezo a preguntar uno por uno para que me hagan las preguntas ahora la pregunta tiene que ser con das y tiene que involucrar a un miembro de la familia recuerde que el verbo no se cambia sino que tiene que ser de manera normal ya que estamos utilizando das ok así que tomes ese tiempo para formular la pregunta y luego empiezo acá a pedir algunas preguntas si tienen complemento mucho que mejor ok ok let's see ¿Me puedo preguntar una? Yes, tell me ¿Solo no da oro? Ninguno Ah, pues no se puede Solo tengo a cat Un gato Ah, pues no, no se puede mi pregunta Ok ¿Does your brother drive to school? No, he doesn't No, he doesn't Creo que Ciro quiere preguntar Ciro, ¿tiene una pregunta para mí? ¿Tiene apagado el micrófono, Ciro? Ok ¿The brother or sister? Sister ¿The sister go to the university? Yes, she does Yes, she does Ok ¿María Angelina? Your father Yes I have a father Does Does your father ride a motorcycle? No, he doesn't No, he doesn't Ok Quiero ver, por acá tengo Un par de voluntarios más Permítame Mónica Dígame, Mónica Does your sister Head up late? One more time Una vez más Does your sister Head up late? Have a play Me pregunta si tiene un juego No, se levanta Head up Ah, ya ya lo entendí Get up Sorry Does your sister get up late? Eso es, ¿verdad? Ajá Ah, ok Does your sister head up late? Ah, ok Ahí sería Get up Ajá Get up Ajá Vamos a ver Yo quiero formular esta Dígame Dígame Does your cousin Speak Japanese? Ah, yes That's correct Ajá That's correct Eh, no, she doesn't No, she doesn't Ok Vamos a ver a Ana María Tiene apagado el micrófono Ana María Ajá Ok Does your sister play soccer? Eh, no, she doesn't She doesn't like soccer Vamos a ver, Ingrid Ok Dígame, Ingrid Ajá Ok Brother and sister Eh, sister Uh, does your sister Listen to music In English In the morning? Ah, yes She does Excellent Nice question Ajá Vamos a ver, Jenny Does your pet? Eh, yes I have a pet I have a cat Ajá Pero no me dijo La actividad De la mascota Ajá Does your pet Que? Ajá Does your pet Play? Does your pet Does your pet play? Ajá Yes, it does Ajá Yes, it does Excellent Vamos a ver, Eric Y termino con Egonice Ajá Eh Do you No Does Your sister Speak English? Yes, she does She speaks English Ajá Excellent Y termino con Egonice Ajá Eh, do your mother cook? Does your mother cook? Ajá Cook Ajá Eh, yes, she does Ajá Yes, she does Eh, por acá tengo una de Manuel Dice Does my brother take public transportation? Sí, está correcta Sí, está correcta Solo que si me decía de mi hermano Ahí sería That's Your brother Ajá Porque me está preguntando de su hermano No del mío Entonces Tiene que ser Your brother Ajá Does your brother take public transportation? Ajá La sección 1.4 Es Pues Simplemente de elegir Eh Si el verbo lleva a S o no De verdad Creo que se los expliqué Eh La clase anterior Así que está muy fácil En la 1.7 Es prácticamente lo mismo Solamente que acá Hay unos verbos Que no se le agrega solamente la S Sino que E, S O cambian completamente Por ejemplo Acá tenemos que decir Si es Have o Has Ok Todo dependiendo del sujeto Ok Hay que Hay que poner atención al sujeto Para que podamos decidir La respuesta correcta Ok En la 1.10 Podemos hacer las preguntas Sin embargo Hay algunas que Eh El tipo de pregunta La vamos a ver hasta mañana Ok Así que les voy a decir únicamente Cuáles podemos hacer Ya que vimos las preguntas ahorita Puede hacer la tercera Ok Ya que acá tenemos la pregunta desordenada Y usted tiene que ordenarla Ok La pregunta empieza ya sea Con do o con das Ok Así que eso es lo primerito Que usted tiene que identificar En ese relajo de palabras Que tenemos ahí ¿Verdad? En el caso del o'clock Si por casualidad En algunos casos Puede ser que le dé problema Lo que yo haría Es que copiar O'clock Y pegarlo ¿Verdad? Para evitar cualquier ahí Eh Malentendido Con el apóstrofe Porque muchas veces El apóstrofe Es el que El que causa Problemas a la hora De trabajar en la plataforma Entonces para evitar eso Puede copiar y pegar La palabra o'clock Ok Eh Para Para evitar cualquier problema Entonces la número tres Y la número cinco Son las únicas Que siguen La estructura de preguntas Que acabamos de ver Ok Las otras dos Siguen una estructura De preguntas De información Pero esa la vamos a ver Hasta el día de mañana Ok Así que con la Con la dos Y con la Y con la cuatro Eh Me va a tener que tener paciencia Pero usted puede intentar hacerlo Ok Sin ningún problema Entonces Esas son las dos Que tenemos En la En la Uno punto diez Eh Dígame Ana ¿Tenía una pregunta? Sí, dicho Este Rápido lo iba a preguntar Eh Donde dijo que estaba El desorden de palabras En la que podemos responder Donde está Doce Eh Que es la tercera Parece Eh Todas esas palabras Que están allí Ajá Todas tienen que entrar En la oración Sí Todas, todas O Ah Sí, todas tienen que entrar En la pregunta Porque son preguntas Ajá Tiene que seguir la estructura De la De la pregunta Ya Lo único Lo único que no tiene que incluir Es el signo de pregunta Porque el signo de pregunta Ya lo da el ejercicio Entonces Usted solo escribe la pregunta Pero no le ponga signo de pregunta Al final Porque ya está en el ejercicio Ajá Ya Pero todas las palabras Entran entonces Sí Todas las palabras Tienen que entrar Ok Así es No problem Y finalmente Tenemos el 1.13 Que también lo podemos realizar Ya que acá Nada más está hablando Sobre Eh Sobre Rutinas Ok Entonces en este caso De acuerdo a lo que nos muestra El artículo Nos dice Que es lo primero Que hace esta chica Y que es lo último Que hace Ok Entonces basándonos en eso Por ejemplo Acá tenemos un ejemplo En el que de acuerdo Al artículo Lo primero que ella hace Es esto Lo segundo Es esto Lo tercero Es esto Cuarto Y quinto Ok Entonces es prácticamente Lo mismo que tenemos Que identificar En las siguientes Acá Joshua Nos explica Cuál es su rutina Y por ejemplo He has breakfast Entonces será lo primero Lo segundo Lo tercero Lo cuarto O lo quinto Que él hace De acuerdo a lo que tenemos ahí Entonces una de estas Va a ser la uno Una de estas va a ser la dos Y así ¿Verdad? Tenemos que leer Y Y tratar de identificar Cuál es la primera cosa Que hace La segunda y la tercera De acuerdo a su rutina Ok Y lo mismo tenemos acá Con Májita Ok Tenemos que Ordenar Su rutina De acuerdo a lo que tenemos Ahí en el artículo Ok Y pues ya con eso Fácilmente podemos Finalizar La sección Número uno Ok Antes de irme Tengo un par de avisos Ahí disculpe Que les quito Un poco de tiempo Me mandaron Una lista De las personas Que si recibieron La La El documento Haciendo constar De que si pudieron ver El El documento En línea Ok Así que solamente Voy a mencionar De las personas Que no se recibieron Y si usted por casualidad Lo menciona ahorita Y si lo mandó Nos podría hacer el favor De mandarlo nuevamente Eh Al número de teléfono Que les hacían mención En el mensaje Entonces El documento Que dice usted Es el mismo manual Si Es el que En el que hacen constar De que ustedes Pueden descargar el manual Ajá Los que voy a mencionar Ahorita son los únicos De los que no se recibió Entonces Vamos a tener hasta mañana Les van a dar hasta mañana Para que Lo puedan sacar Y lo puedan mandar A más tardar El día de mañana Ok Los únicos que hacen falta Son Egunice Martínez Edgar Wilfredo Crespín Erick Roberto Cardosa Catiana María López Y Mónica Vanessa Ramos Son los únicos Que hacen falta Los demás Si no les confirmaron De recibido Pues Si no los menciono ahorita Porque Si lo recibieron 100% seguro Ok Y Si por casualidad Usted Perdió ese documento No sabe dónde encontrarlo Me puede escribir Ok Y yo con gusto Se lo mando Y le mando Las indicaciones Y el número de teléfono A quien se lo debe mandar Pero solo estas 5 personas Que mencioné Son las únicas personas De las que aún No hemos recibido Ese documento Ajá De las demás Pues no hay ningún problema Tengo una pequeña dudita Con respecto al módulo pasado Tengo entendido Que se nos iba a entregar Como un certificado Y hasta la fecha Al menos a mí No me ha caído nada No sé si los demás compañeros Ya les dieron Fíjense que No manejo esa información Creo que más que todo Administrativa Puedo preguntar Pero No sé si me van a responder Mañana Porque creo que igual Están bien saturados ahorita Con bastantes correos Pero Puedo preguntar Y si sé algo O se los Se los hago mencionar O se los menciono Mañana en la clase Pero sí Voy a preguntar eso I have a question Dígame Jorge Una consultita Tal vez Si nos puede averiguar Cuando Inscribirnos Para el siguiente módulo Creo que Falta todavía Porque Yo en el anterior Me quedé fuera Porque Me dijeron Que muy tarde Mandé la documentación Y la mandé Ya la había mandado Pero No sé Qué letra No se veía Y quizás Por eso Me dejaron Fuera Y asistí En todas las clases Sí Muchas veces Es por cuestiones De cupo Entonces Entre más rápido Se manda Mejor ¿Verdad? Por el momento Creo que aún No ha mandado Esa información Creo que lo hacen Más o menos Ahí por la tercera Semana Nada más Hay que estar pendientes Ahí de los correos Y del whatsapp Para que cuando Lo soliciten Usted lo mande Pero de momento No han solicitado Esa documentación Nada más Reviso Los que me hacían Falta de acá De la asistencia Alicia Guadalupe Ana Lisette Presente Thank you Y Permítanme Quiero ver Quiero ver Quiero ver Mónica Vanessa Neidy Neidy Méndez Presente Thank you Presente Y Telma Guadalupe Por ahí la vi Ahí está Excellent Thank you so much Ok guys Así que Muchas gracias A todos nuevamente Por estar acá Gracias por su esfuerzo Y Pues nos vemos El día de mañana Ok Have a good night Bye bye Good night See you tomorrow Bye See ya